Una revista semanal de variedades Sí, en el 2015 con mucha diversión Ayer cuando nos separamos Tan perdida como un barco sí Temas sexuales Lamentablemente para muchos padres que quieren mantener el tema callado No pueden No siempre la mujer va a tener ocasión Yo llegué un día a una oficina y alguien dijo Un señor dijo Yo conozco el olor de la ovulación Y yo dije, Dios Conductuales Tienes que desfilarte porque a todas las mujeres les gustan los hombres desfilados ¿Qué? ¿El universo se encargó de este? Señores, pues yo estoy pensando fino Aquí hay mucho acoso, Juan, en las calles Que tienes que poner las cosas claras Aunque le duela Porque no olvides que el límite es claro A la gente no le gusta Es casada con un hombre multimillonario Y la muy hija de... Le compra caras y le pone un negocio a un chapeador Que es un chapeador de Santiago Crecimiento personal El hombre cuando ofrece el matrimonio Cuando toma el paso Él sabe muy bien para qué Y de la manera en como nosotros nos percibimos Es de la misma manera que nos perciben los demás Hoy vamos a ver cómo aprovechan la silueta que tengo Bueno, vamos a empezar por decir que sí siempre el presupuesto alcanza Pero que hay una palabra que no debemos usar que nunca alcanza Tienes creencias muy arraigadas Que como tú crees que es así, no te mueves Y otros temas de interés A Iván en aquella etapa donde él entró No le gustaba el humor que estábamos haciendo Entonces me dejaba vestida cada rato Jesús era un ignorante Que consideraba que la vida La generaba el alma que entraba al cuerpo de la gente Sorbos calientes A observar la belleza de la señora Ah, pero esto es una maravilla Juana, tú como que tenías muchas amigas hermosas ¿Te quedas con el estrés? Claro que sí Ah, sí, pero que si no se puede No, vamos a ver Es egoísta No, lo que pasa es que usted cobra por la salud Mire, le voy a mandar un saludo Y lo estoy vendiendo a 100 pesos cada saludo Yo pienso que es eso lo que usted hace Bueno, de algo que hay que vivir Artistas internacionales No hay nada tan afrodisíaco como el deseo de una mujer hacia el hombre Veníamos por la calle y me desafé de la mano Y fui corriendo y el auto me paró aquí Con más jocosidades que nunca antes Pero usted quiere cobrar 850 pesos por una cabaña de 4 horas ¿Para qué 4 horas si usted en media hora le saca el demonio a cualquier hermano? Está como que está acabando ya No quiero que me vuelvas a buscar jamás Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás Te llevamos a conocer lo mejor de República Dominicana Te dice que quis que ella es muy bonita Y te ofrecemos la música del momento Nunca pensaste que me ibas a perder Porque en tu trampa siempre yo iba a caer Cuenta que nosotros dos Es el hombre más branco que yo haya visto en mi vida Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir liberar mi cuerpo Para celebrar la Navidad Santa te trae populares artistas dominicanos Ay Dios mío, me pone nerviosa Y yo me puse aquí para ver mi ching Como los trucos de Karina Ya le está preparando todo para casarse Ah sí Tiene 5 años Cuando se case yo voy a ser quien va a decir en la iglesia Van a estar juntos hasta que la muerte no sepa ¿Qué dicen? Si su esposa le dice a usted que quiera hacer un trío Y eso no Baboso Una persona que vota mucha baba Los ladrones La seguridad Hubiera ley porque aquí en Mayley Mujer flaquita o llenita ¿Cuál es más atractiva para los hombres? Voluntuosa, llenita, sin barriga Esto es Variedad Es una revista semanal Somos íntimamente Un show como te gusta Está como que está acabando ya Hehehe ¡Gracias por ver!